Año con año, los guatemaltecos colocamos el fiambre Santa Lucía al centro de nuestra mesa, que cada vez se hace más pequeña porque la familia se hace más grande. Esa familia con quien compartimos nuestras costumbres, nuestras historias y la alegría que sentimos en el corazón con cada bocado del fiambre que disfrutamos tanto. El fiambre Santa Lucía se comparte con el mismo amor en las mesas de todas nuestras familias. Embutido Santa Lucía, lo mejor del fiambre es poder compartirlo.